Buenas tardes esta noche, espero que se les están pasando de lo mejor, me gustaría que fueran conmigo y leyeran estos pasajes conmigo en Lucas capítulo 1 versículo 26 y si no van a estar aquí en las pantallas, se los voy a leer a usted Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José A la casa de David y el nombre de la virgen era María Entrando el ángel a donde estaba ella dijo salve muy favorecida el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres Pero ella cuando lo dios se turbó por sus palabras y pensaba salutaciones serán estas Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Concebirás su vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será el grande y será llamado hijo del altísimo El Señor Dios les dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Entonces María preguntó al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón Respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado hijo de Dios Y aquí también tu pariente Elizabeth la llamada estéril ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella pues nada es imposible para Dios Entonces María dijo aquí está la sierra del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Ese día pues dejamos el regalo más grande impresionante e indescriptible que Dios nos dio hacia nosotros Y es que Dios envolvió en carne, huesos, tendones Al regalo más impresionante que nos pudieron dar Y ese es Jesús Y esa es la razón por la que usted y yo estamos esta noche aquí Celebrando la vida de ese ser Que cambió nuestra existencia Y sigue cambiando y lo volverá siendo durante los años Así que ¿Por qué no se pone de pie conmigo esta noche? Y levantemos nuestro corazón, nuestra voz, nuestras manos Hacia el ser salvador Feliz fieles todos A ver el marchemos De nosotros Cantes y llenos de amor Ayer en los cielos Húmed y perderemos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor Venir y adoremos En los cielos Húmed y adoremos El nombre de siempre Y hace reclinado al hombre ofreciendo de ser la salvación y Santo Mesías el nuevo mandato venid y adoremos venid y adoremos venid y adoremos a Cristo el Señor allí de los cielos unirte en el tiempo venid y adoremos 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 a Cristo el Señor oh si Señor me adoramos venid y adoremos la dulcísima canción las con almas fue con al como que el monte estació los pastores y el Cesar sus glores dan a Dios cuán glorioso es el cantar de su menor Dios al gloria a Dios 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 Los pastores sin cesar Sus glores dan a Dios Cuando Dios fuese cantar De su melodiosa voz Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria en lo alto Gloria a Dios Gloria en lo alto Gloria a Dios Gloria en lo alto ¡Vamos! ¡Vamos! Gloria, 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 gloria En lo alto, gloria Dios Gloria a Dios, gloria en lo alto Gloria a Dios, gloria en lo alto Gloria a Dios, gloria a Él lo alto Gloria a Dios, gloria a Él lo alto Gloria a Dios, gloria a Él Gloria a Dios, gloria a Él Gloria a Dios, gloria a Él lo alto Gloria a Dios, gloria a Él lo alto Gloria a Dios, gloria a Él lo alto Viva el Padre, ¿cuándo viste más? Paz, cuando viste más, incomparable Tu amor eterno es Al mundo él gobernará Con gracia y con poder Y a todas las dos demostrarás Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Viva el Padre, ¿cuándo viste? Paz, cuando viste más, incomparable Tu amor, su poder Viva el Padre, ¿cuándo viste? Paz, cuando viste más, incomparable Viva el Padre, ¿cuándo viste? ¡Viva el Padre, ¿cuándo viste? Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los dio de resplandor y tuvieron gran temor. Pero un ángel les dijo, no temáis, porque he aquí doy muevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh no, todo el universo, giramos en ti Jesús, en ti Jesús. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Todo el universo, todo el universo, giramos en ti Jesús, en ti Jesús. Tú eres Jesús, en ti Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, Señor, todo el universo, giramos en ti Jesús, en ti Jesús. Oh, Señor, todo el universo, giramos en ti Jesús, en ti Jesús. Oh, Señor, todo el universo, giramos en ti Jesús. Oh, Señor, todo el universo, giramos en ti Jesús. Hasta el universo, giramos en ti Jesús. Hasta el cielo, Cristo ser, servo. Min vida es tu, sin mi vida es tu, sin mi vida es tu, de mi ser. Hasta cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú El centro de tu iglesia será mi Jesús El centro de tu iglesia será mi Jesús Cada día se doblará y toda lengua te confesará Cristo, Cristo, Cristo Te amamos, Cristo Te amamos, Cristo Te amamos, Cristo Cristo Solo hay poder al hombre Cristo Solo hay poder al hombre Cristo Mi Jesús Mi Jesús Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira por ti, Jesús A ti, Jesús Tú Tu amor nunca falla Nunca se acaba Nunca me dejará Tu amor nunca falla Nunca se acaba Nunca me dejará Nunca me dejará Tu amor nunca falla Nunca se acaba Nunca me dejará Tu amor Nunca falla Nunca falla Nunca se acaba Nunca me dejará Nunca me dejará Tu amor Por ti Más alto Que lo que los voces Que los voces Vende a mí Más fuerte Que el sopulto Al morir Nunca falla Nunca me dejará Nunca me dejará De ser ¿Por qué? Tu amor Esto es Es que Sí Tu amor . Tu amor Es que Yo tu amor Tu amor Nunca falla Nunca se acaba Nunca me dejará Tu amor Nunca falla Nunca se acaba Nunca me dejará Tu amor Nunca falla Nunca se acaba, nunca me dejará tu amor Y seguiré Que sigue, sigue y siempre seguirá Tu amor se encarizará Así se dio gracias Padre Jamás se ve que el amor te va a perder Tu amor es que no me siga Tu amor es que no me siga Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor Dilo en vida Tu amor Dilo en vida Dilo en muerte Sé que tu pecú, tu amor Dilo en vida Dilo en vida 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 Dilo en vida Dilo en vida Tu amor Dilo en vida Dilo en vida Gracias te damos por ese perfecto amor Jesús Reconocemos Señor amado Que hoy en esta noche celebramos El perfecto amor Que nació en Belén En esta noche Señor amado De lo profundo de nuestra alma De nuestro corazón De nuestro entendimiento Queremos agradecer y reconocer Señor amado Que sin este amor Señor No hay razón porque celebrar No hay razón porque estar alegre No hay razón porque cantar Señor Pero como dice tu escritura Señor Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Por medio de Jesús Que nació en Belén Gracias Cristo Quiero invitarte Toma unos 10, 15 segundos Si puedes alzar tus manos Aquí donde tú estás En agradecimiento al Rey Por ese amor hermano, hermana Que no merecemos Ese amor que ningún dinero Te lo puede comprar Nadie te lo puede regalar Ninguna iglesia te lo puede dar Ningún pastor te lo puede dar Pero Dios Como dice su palabra Él amó tanto al mundo Que vio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más Tenga vida alterna Toma unos 5 segundos más Dile gracias Señor Gracias por ese amor Gracias Bien, una vez más Tu amor nunca falla Nunca se haga Nunca me deja Díselo Tu amor nunca falla Nunca se haga Nunca me deja Y luego Tu amor nunca falla Nunca se haga Nunca me deja Díselo Tu amor Díselo una vez más Tu amor Tu amor nunca falla Nunca se haga Nunca me deja Nunca Señor Tu amor nunca falla Nunca se haga Nunca me deja Celebamos el perfecto amor de Cristo Habrá alguien en este lugar Que quiera darle gracias a Dios Por ese amor Dilo, 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 dilo Tu amor Señor Tu amor Tu amor nunca falla Nunca se haga Nunca me deja ¿Qué? Tu amor nunca falla Nunca se haga Nunca me deja Tu amor Nunca falla Nunca se haga Nunca me deja Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor No hay nada que se compara con Tu amor En el cielo Y en la tierra No hay nada como Si puedes dar un aplauso al Rey de Reyes por ese amor Come on, come on, come on Gracias Cristo El mejor regalo El mejor regalo